¡Ey! ¿Cómo estás? ¡Hola gente de YouTube! Pues no sé si así era el saludo, no celebro así o no saludo así hace años, creo, y juré nunca hacerlo, pero como ya es la fase final para este canal, pues tengo que hacerlo. Sí, sin lugar a dudas, este es el último video de mi cumpleaños para este canal. Ya no se puede hacer más nada, ya llegó a su fin, estamos ya en proyecto, ya saben más o menos sé cuándo voy a subir los videos, ya tengo la lista de videos que ya es el final. Se viene un cortometraje grande, unas grabaciones tremendas y espero que salgan bien porque ya son el final del final. Sin más que decir, muchas gracias por haberme acompañado hasta ahora, que ya es bastante. Y bueno, para no hacerla más larga voy a dejar acá unos pedacitos de los videos anteriores para que ustedes recuerden o vean cómo ha sido año por año hasta la actualidad. Bueno, muchas gracias a todos por haberme acompañado, no me voy a cansar jamás de decirlo y bueno, ya se está acabando esto, espero que les guste este video, denle like, pulgarse, arriba, comenten y compartan suscríbanse y nos estamos viendo muy pronto para la fase final y ya se acerca. Y bueno, a celebrar el cumpleaños. ¡Yupi! ¡Ey, tú! ¡Ironcrack! ¿Hay alguien ahí? Sí, ¿cuándo piensas subir un video? Ah, no, no puedo, no tengo laptop. Tú prometiste subir un video después de dos semanas y ya pasaron dos semanas, ¿dónde están los videos que nos prometiste? ¿Dónde? ¿Tú prometiste esos videos? Ah, sí, ¿para qué podría subir un video si no tengo laptop? O sea, no puedo porque estoy sin laptop y no puedo subir videos. Y... te preguntarás por qué estoy así, pero es que... Tío, son dos semanas, macho. Y pues no, no, no puedo. Tengo que subir un video, pero ya, pero ya, porque si no nos vamos a enojar si no subes, porque no, tienes que cumplir tu palabra y no, crack. Rápido. Ok, ok, ok. Voy a subir un video, ¿ok? ¿Está bien? Tranquilo. No se nos... por favor. Por favor. Bueno. ¡Muy! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué te pasa? Oye, ¿así vas a grabar un video? ¡Qué vergüenza! Pero macho, tranquilo, acórdínate y por favor, o sea, no queremos ver un cualquier video, estás más de la cabeza. Eh, ya, eh, disculpen por las fachas y por cómo está todo el entorno, lo siento, de verdad, perdónenme. Bueno, eh, entonces vamos con el video. Dentro de 3, 2, 1, ¡va! ¡Ey! ¿Cómo están? Soy Ayeroncrack. Pues ya, eh, si se dieron cuenta, me perdí un tiempo. Bueno, ya lo expliqué en el anterior video que fue hace como una semana, pero eso ya es como que se ha terminado todo y pues ya. Eh, hoy día es un día especial para mí porque es mi cumpleaños y pues de verdad estoy muy agradecido. Pero aparte de eso es porque quiero traerles un nuevo video para ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¡Las fuerzas! Yo soy Capitán Ironcrawl Y la fuerza, a mí, que me acompaña ¡Hey! ¿Cómo están? Soy Ironcrawl Y pues desde aquí hace una semana, bueno, hace como pocos días Grabé el video de El Amor Espero que les haya gustado y pues si les ha gustado solamente dale like Y bueno, ya, ok Hoy es como está en el título, pues hoy es mi cumpleaños ¿Ok? Entonces quiero que ustedes sepan o que se enteren de qué va esto Bueno, este cumpleaños lo voy a disfrutar, lo voy a pasar muy chévere Ya que con el video anterior se relaciona ya que antes no tenía muchas cosas que hacer Y pues subía mi video siempre de mi cumpleaños Hong Kong y toda esa cosa Bueno, ahora va a ser diferente porque lo voy a pasar con ella Reforzando la masa muscular de la cara Esta es de la clase pasada Reforzando la masa muscular de la clase pasada Gracias ¡Hey! ¿Cómo están? Pues espero que estén muy bien Aquí Ironcrack reportándose después de mucho, mucho, mucho tiempo Bueno, el video de hoy o en lo que implica este video Pues simplemente es decirles de que como está en el título Mi cumpleaños Pues sí, y dirán Pero macho, es tu cumpleaños O sea, todos los años tú hacías como que con un traje muy chévere O esto, ¿por qué ahora estás de negro? ¿Acaso se ha muerto alguien? Bueno, no se ha muerto alguien Pero sí estoy muriendo yo Porque es mi cumpleaños número 18 Por lo cual ya dejo de ser una persona ¡Hey! Y todo me entiendes, ¿no? Así todo chévere, así con el trajecito, con la ropita Y pues algo muy formal Y pues simplemente queda que voy a volverme tan viejo Y no sé qué voy a hacer Si han visto los cambios desde que he iniciado hasta este proceso Como que ya estoy más viejo Lo entiendo y lo sé Baby, la vida es un ciclo Y lo que no sirve, yo no lo reciclo Así que de mi vida, muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT Yeah Ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura